Sale compadre por ahí, les enviamos un corredito Composición de su servidor El corredo mi compa José Camacho Saludos con papá, con cámaras, Edgar en audio Esto dice más o menos su compa el Morita Y los del Watch viejón Y que baile Morita los cuatro Desde mi plebe de casa me salí para chingarle Y de morro me tacharon que yo solo era un desmadre Hubo mucha gente que me pisoteó Pero nunca se fijaron que mi mente era muy grande Esos que nunca pensaban que iba a salir adelante La vida me ha puesto pruebas y estoy asfondo y aparte Existe mucho envidioso que no más quieren chingarme Y expaliente les demuestro mi carácter Y es que mucho me dolías que eran buenos pa' juzgarme Que yo solo era un desmadre por la escuela y por las calles No más porque me miraban todo el día Con un gallito en la mano y era para relajarme Cuento con buenos amigos y son amistades grandes Cuando me encuentro en aprietos están pilas pa' brincarle Hasta ahorita me relajo con un blon Ya que soy mi medicina desde que yo era un infante Seguiremos trabajando ya que andamos en lo grande Lo difícil no es subir sino mantenerse en el aire Agradecido siempre estoy con mi Dios Y mi única protección cuando trabajo por las calles Soy José Camacho para servirle a toda mi raza Y esas calles de Sao Centro las miré como mi casa Tengo varias rayas de tinta en mi piel Todas formaron la historia cuando andaba en la vagancia Me quedo viejones Saludos viejos